Yo tengo otra pregunta, Rafa. ¿La otra vez? No, 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 no. La otra vez... Bueno, hablá de lo que quieras. Dijeron en el noticiero... ¿Estás dormido, Rafa? ¿Qué pasa? No, no, no. Que vendían una crema... Para crema, mirá que para. Una crema que es norteamericana, que es... Para terreno. Que venía de los Estados Unidos y es para aumentarlos... Decía que era para aumentar los... Los pechos. Los pechos. Bueno, Rafa, ¿qué harías vos si tuvieras dos palos verdes? Lo primero que te compras. Eh... Y me compraría un... ¿Un qué? Y me compraría un montón de cosas. Lo primero, lo primero que te compras. A ver... Agarrás, tenés dos palos verdes, dos millones de dólares, ¿no? Sí. ¿Y te compras? Un coche. Bien. ¿Qué coche? Porque casa ya tiene... ¿Auto? Pero no sabes manejar más. No. Pero... ¿Para qué usarías el coche? Aprende. Un Renault 12, que te aguanta todo. Sí, un Fiat 600. Pero tenés dos millones de dólares. Fiat 600. Fiat 600. ¿Qué te gusta ese auto? Está bien. ¿Qué vas a hacer con el millón... 990 mil... No, 95 mil. 7 mil dólares que te quedan. ¿Otro auto? No. No, porque no hay nuevo. A menos que se compre el Cinquecento. No hay nuevo. Fitito, te vas a comprar uno viejo. Bueno, amigos, aquí está... Basta de todo. Al lugar de platea. Está más tranquilo. Pero esto es todo un solo lugar. No hay asiento. Igual no hay recital y pieza. Pieza fue... Bueno, quiero decirte algo. Para recital y parrillita. Tengo una buena noticia. Dígalo. Igual seguro está en Batán, ¿no, Rafa? Ya lo sabemos todos. ¿Para vos qué, Rafa? ¿El tipo de sorpresa? Sí. No lo sé. Sí, se hace nadie. ¿A vos te gustó la sorpresa, Rafa? Eh, sí. Se me... Me lo que sea, no sé. Estás incomprensible hoy, Rafa. Estás raro, cansado. Tenés la bola llena de venida. Estás dormido. Para mí estás dormido. ¿Te despertaste hace muy poquito? No, me desperté a las 10 de la mañana. Bien. Qué raro, ¿no? Descansó bien. Yo tengo la respuesta. Almorzó. Ah, recién. Mucho, para, Juan. No, no. ¿Vos lo viste, Rafa, cuando cae en empanada o algo así? Mucho. ¿Cuántas empanadas, para vos cuántas comido? Estamos hablando de por lo menos cuatro empanadas y tres porciones de pizza. Las porciones son muy grandes. A velocidad las come. Aparte, rápido y mucho líquido. Te mete mucho líquido. Por ahí esta vez fue sin líquido. Es una caja de sorpresa. Y queda medio... El otro día casi se me duerme en la presentación en vivo, en Cava, que agotó en tiempo récord las entradas. ¿Compraste algo? Yo estaba terminando. Cuando te quedas dormido. Entonces no importa mucho. Pero en el escenario... O sea que si los de Green Day en los últimos temas medio que se quedan dormidos, está bien. El primer caso es un actor que se duerme en el escenario. A mí no existe en el mundo. Es unido, es histórico realmente. ¿En qué gastaste? ¿Gastaste de la plata o compraste algo? No, no, lo único que gasté es en videocasetera. Se compró, te acordás, en un remate. En un remate. Pero Rafa, cada vez que te ganas una guita, la otra vez compraste una máquina de escribir y ahora una videocasetera. Una videocasetera. Es el colapso de la tecnología. Estás comprando cosas que medio que no van más. Sí, sí, pero usadas. ¿Querés comprar una máquina? Usadas para poder programar mientras no estoy en casa. Es que no hay más nuevas, ¿sabés? Es que, pero lo que tiene razón, y ya lo hablamos, es el salto tecnológico de la videocasetera y grabar todo. Ah, el tío, hubo 15 años de dividido donde nadie grabó nada. Es complicado, él quiere grabar. ¿Programaste para grabar, Rafa? No, no, todavía no le tomé bien la mano. ¿Eh? O sea, si compró algo que no... No le tomé bien la mano. Ah, no le tomo la mano. ¿Y el manual? ¿No trae manual? No trae manual. Yo no te leo manual. No, yo no. Guardo los manuales de todos. No, porque viene por remate del banco hipotecario. ¿Compraste una VHS usada de algún remate del banco hipotecario? ¿Anda? Sí, pero las venden los negocios de la calle Libertad. Libertad, este corriente... Libertad era un asunto. Más que remate, me parece que remataron al dueño. Pero por otra parte, te pregunto, ¿anda? ¿Apretaste play y pusiste la aplicación? Sí, sí. ¿Sí? Anda todo. ¿Y graba? ¿Cuál es que es lo que te...? Claro, tienes que apretar por ahí casi, apretar el de REC. No, porque quieres programar. Quiero programar en vivo. O sea, una casa de eso que decís vos tiene. Él quiere otra para programar, por eso se la compró. Claro, sí, sí. Pero no sabe programar. Quiero descorchar, amigos. Quiero descorchar. A ver si podemos disfrutar el Michel Torino Colección Merlot. Tenemos aquí, en nuestro poder. Con los dientes, pero... Y ahora, sí, queridos amigos, tenemos un vinito en la mano. Lo vamos a disfrutar con todos ustedes. ¿Querés, Rafi? Con nuestra audiencia. Dale. Le sirvo a Rafa. Este, ¿te sirvo? Pásame la copa. Así así, Rafi. Dale, la copa, Rafa. Eso. Así así, yo te sirvo. Toma un poquito. Toma un poquito. ¿Está rico? Sí. Toma un poquito más, ¿verdad? Cabrito. Y vamos a estar brindando con nuestra audiencia, con los que escuchan y nunca han participado, los silenciosos que siempre están. Ah, sí. Y con los que participan activamente también. Y agradecen, saludan. Sí, perfecto. No tomes todo. Tranquilo. ¿Gabí? Acerra, Rafi. ¿Un poco? Sí, sí, por favor. Gracias. Bien, amigos. Bueno, si mucha gente que escribe, quiero participar por los vinos, llámenme. No, no es así. Los recitales son largos, van a cerrar con Time, bueno, dice un tema, con el que cerrar Venezuela, Colombia y Brasil. Sí, perfectamente. Manda el playlist, otro de Brinday, Matata, castigo por boludear a Gaby por retirarse antes pecho fríamente. No, no. Una cosa es el show de la banda de tu vida, lo esperaste 40 años. Es la banda de la vida de Luca. La vida de Luca tiene 10 años y Brinday le gusta hace 5 meses. Bueno, vamos a ir. Igual él hace... ¿Quiere brindar el gigante de Domínico? Eh, sí. Ah. Por Claudio de Gregorio, que se compró un FIA punto. Estás con FIA hoy, ¿eh? Hoy estás con FIA. ¿Qué pasó? Vení de lo de Ratazzi. Sí. De la... Toma un traquito más, Rafi. De Emilio ahí en... Te dormí tipo 5. Tomar, Rafi. Tipo 5, si es una siesta. Argentinos, el sábado a las 2 de la tarde. Rafa, ¿vas a ir? Sí. Bueno. No, para que a las 4 y 20, River Racing, ¿vas a ir? No, River Racing, no. No, no vas a ir. Quilmes Banfield 18-30, la luz con la 20-30. Huracán San Lorenzo, domingo 2 de la tarde. ¿Cómo te ves? Vamos, Rafa. No, no, yo... Independiente Boca a las 4. Para la semana que viene. Y los últimos dos partidos. San Lorenzo Independiente. Ahí está. Ahí está. Está apostando. Apostamos. Llevan a la cancha. Me invita Alfredo Alonso que hoy compre un año y medio de novio con Tamara. Ese era el otro brindis que quería hacer. Hay muchos hinchas, San Lorenzo, Rafita y el fanático tuyo. Un teléfono no sé quién es. Un teléfono de alguien. ¿Quién más quiere brindar? ¿Cabito quiere brindar? Yo brindé. Y yo brindo por mi familia, por eso, simplemente. Voy a ver un recita internacional conmigo y un cachenga. El que compró baldíos por esas horas. No la vimos nosotros. Los baldíos... No era barato el baldío, no era barato para mí. Yo asistí a las grabaciones de Rodolfo Rojas RGT. ¿Qué es el Rodolfo Rojas? 15 R's en una sola frase. Es una sola frase, dijo. Una chica, Laura, mandó una foto. Besos, Rafita, y manda esta foto. Está como quien tiene puesto algo en todo el cuerpo y se está sacando la parte de arriba. Te muestro. Queda en Corpiño, no queda en Pequios. ¿No? Esta es la primera foto. Esta foto es del exterior. Esperá, esperá, que te voy a mostrar la siguiente. Porque esto sigue. No, no, no. No le cuentes el... No, no, no. La siguiente es esta, Rafita, y ya está en Bombachi y Corpiño. ¿Te gusta? ¿Querés que siga mandando o no? ¿Te gusta? Mirá, esta es la segunda. Ahora estoy en Pequios. Si le gusta alguno de los tres... Usted no está de trabajo, señor. ¿Quién sé? Sí, pero en Pequios. ¿Quién sé qué? Tengo que estar en Pequios, señor. No, déjelo, cabrón libre. ¿No te querés sentir libre y sacarte la remera, Gaby? No. Hernán, 30 años. 30 años. En Pequios en el trabajo. Trabaja para el Estado también. Claro, trabajo cerca de la cancha de paternal acá de Argentino Yus. Sí, está sobre Juanme Justo usted. Juanme Justo y Nicasio Oroño. ¿Y qué dice de la goma...? Lo recuérdate de la gomería de mi suegro. Que hablando de gomería, que dicen que hubo muchas piñas entre hinchadas de Argentinos y Olbos durante la semana. Yo viví mucho tiempo en el medio, entre Albois y Argentinos y... Y no sé por ahí si se acuerdan, Yus, pero Argentinos una vez jugó contra Albois, cuando estaban en la B, y pasaron por Jonte, Argentinos, rompiendo todo. Yo viví ahí en Jonte y Concordia. Yo, para mí, podría ser el hijo de Luis de Liga. Luis de Liga, tranquilamente podría ser... Decí, los odio, los odio, los odio. Los odio, los odio, los odio. Sí, ahí hay... Los odio. El final en boca. Decí, no puedo comer carne con los dientes apretados. Inmundo, blanco de porquería, oligarca, odio a los oligarcas como vos. Odio a los oligarcas. ¿Cómo le vas, Orieste? Decí, no puedo comer carne con los dientes apretados. No puedo comer carne con los dientes apretados. No, pero con los dientes apretados. Con los dientes apretados, diga, no puedo comer carne. No, dale, no puedo comer carne. Odio a la gente como vos. ¿A quién? No. ¿Cómo le vas, Orieste? ¿Por quién quiere brindar, Hernán? Matías. Por Matías. Muy bien. Le cuento. Hace... Bueno, tengo un nene... Le cuento mi vida. Tengo un nene... Esto es peor que cagar... Me ha caído en el hospital italiano. Peor que cagar mojado. A lo que entiendes. La clínica modelo de Martín Coronado. A meterle un poco de garra. Un desnudito, un desnudito. Se complica. Te cuento. Bueno, yo estoy casado con Virginia, que la amo con mi alma. Y tengo un nene que se llama Tobías, hinchas independientes. Oh, wow. Y bueno, nada, voy a hacer papá de vuelta. Nos enteramos el sábado que vamos a ir a ser papá. Y bueno, nada, estoy muy... Estamos muy felices y hoy vamos a festejarlo con todos mis amigos ahí en el barrio de La Paternal. Se enteró el sábado y hace un festejo, un asado hoy. Va apresurado. No, 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 pizza. No, no, ¿de cuánto está tu mujer? De... Diez minutos. No, un mes y medio. Mirá. Y va a ser pizza... Nos enteramos... Mirá, se nos enteramos hoy, pero en total fue hace un mes. Escúcheme, ¿y ella le muestra el levantez? Lo vimos juntos a la mañana. ¿Usted lo agarra con su mano después de estar todo orinado ese aparato o...? Estuvo con mucho pis el aparato, sí. Yo le dije guardalo y me dijo no lo guardes porque tiene olor a pis. Mirá qué lindo, ¿eh? Qué copado. Pero hay gente que es gustosa la lluvia. Votamos, a ver, votamos. Es suficiente. Bueno, está embarazado, lo felicito. En primer lugar, lo felicito. Sí, porque aparte uno... Perdón que te corte, pero uno no es que está embarazado. Votamos, a ver, votamos. Déjalo hablar. Sí, claro, déjame hablar un segundo. Nunca salí muy curioso. Bueno, votemos. Uno no es que está embarazado la señora, está embarazado todos. Se embaraza toda la familia. Como para ganarte el vino decís esto. No, es verdad. No, es verdad. Bueno, vamos a votar. Guati lo piensa, lo piensa, lo piensa. Ingi pone que sí, que vota que sí. Juan Ferrari no escuchó, pero dice que sí. Se quiere sacar el problema de encima. El señor Javier Bravo dice... Que no. Que no, 2 a 1 está el partido. Pero Chucky pone 2 a 2, el match. El señor Cavito... Voto que sí. Que sí, 3 a 2 el partido. Gabriel. Que no. Que no, 3 a 3 el partido. Que no. Vota Rafa. Pero... Somos pares, ahora somos pares. Igual le deseo felicidades. Muy bien. Estás gigantesco hoy. Y yo voto que sí. ¡Mam! Empate. Empate. Ezequiel Frignani. Ezequiel Frignani. Ezequiel Frignani. O tiene una moneda, Rafi. ¿Tienes una moneda? Yo te doy una, mirá. Si es que... Si se quiere hasta acá, se viene un ancla por delante. A ver. Yo te doy una moneda. Hay un solcito y del otro lado un escudito. Hay que leer la guía telefónica al aire. ¿Qué elegís, Hernán? ¿Solcito o escudito? Eh... Siempre solcito. Mirá, Rafa. Mirá. ¿A cuál le pasa lo mismo? Quiero ver esto, eh. Solo escudo. Dale. Ah, bueno. Es una moneda común. No, porque hay alguna que tiene el lobo de más de plata. No, no, no. No, no. Rafa, dejate joder. Rafa, te doy una moneda de un peso para que haga. Mirá, mirá, mirá. No, espé. Pero para. No, no, no. Vamos de vuelta. Lo que hizo es increíble. Pero inexplicable. Espera, dale. Vuelve. No, no. ¿Por qué? Pará, dejáme explicar. El tipo extienda en su mano. Tiene la moneda en la mano. La tira 5 o 10 centímetros de su mano. Me la vuelve a agarrar. Pero no gire en ningún momento la moneda. Va a regla. Como la levanta. A ver, te hace lo vuelto, Rafa. De vuelta, de vuelta. Ahí va. Poner arriba de la... No, no le giró. ¿Y qué salió? No, no, no. Solcito salió. No, no, porque la primera vez hice trampa, por eso. Espera, no, no. Tirala bien. Pero que revolve mucho por el aire. No, Rafa, sí, no. ¿Qué tal escriban? No, colócame. Está lleno de escribanos. ¿Qué huele, Rafa? Tengo miles de escribanos, Hernán. Rafa, prestarme atención. ¿Qué? Que huele. Ponele acá y pegarle con el dedo, ¿verdad? La clave, Mariano, le estamos diciendo la clave. La clave. Ahí, 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 muy bien. Rafa, que caiga en la mesa es la clave. ¿Cómo puso la mano? ¿Cómo la...? ¿Qué salió? ¿Cómo la pierde, viste, Genio? Le ganaste una caja de Michel Tolino colección. No, la... Salud. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, ahora quedaste hablando con Guati. Guadalupe la moneda, Rafa, guadalupe la moneda. Un abrazo, viejo, hasta luego. Se ganó una caja de vino Michel Tolino colección Merlón de Bodegas La Rosa para poder brindar por esta gran noticia que va a ser padre. Tengo una noticia triste. Dígalo. Juan Pablo Varsky. ¿Qué pasó? Brindo por nuestro amigo Juan Pablo Varsky, el eximio tenista más 40. Sí, que no tiene 40. Es verdad. Número 27 del ranking. La aprovecha. Que hoy encima tenía... Brindo por el triunfo, porque hoy tenía un partido facilongo. No. ¿Ah, no? No. Se puede jugar bien y perder 6-2, 6-2. ¿Puso? Acabo de comprobar. La dignidad. La dignidad. Me dio clase de tenis dentro de un torneo. Hay tipos que son buenos en serio. Y le ganó un más 40 en serio. Esto hay que decirlo. Porque él viene compitiendo hace dos años con tipos de más de 40 pirulos y él desde los 38. Desde los 37 y medio que está compitiendo. Un farzante. Que compite, que compite. No te lo voy a permitir. Se hace pasar por más 40 cuando él tiene 38. Pero entonces cuando sea presidente, cuando sea presidente, ¿qué podemos esperar de alguien? Esto, esto, la corrupción. La trampa. Sí. Bueno, brindo por Juan Pablo en este momento durísimo después de una derrota leccionadora. Y brindo por mis compañeros. Ayer jugué a la pelota con amigos y la verdad que la pasé muy bien. Después fui a comer a la esperanza. Riquísimo que ahora la noche. Ahora, así que todos contentos. Nos queda un último llamado. Último. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. Mati y Jorge. ¿Cómo estás Jorge? ¿Bien? Todo bien. Jorge Montoya. ¿De qué trabaja Jorge? Trabajar ahora no. No trabaja. Soy profesor, pero... ¿De qué? ¿De qué? Economía. ¿Hace cuánto? Hace cuatro o cinco años. ¿Qué edad tenés Jorge? Treinta años. Treinta años. Hace cinco años que es profesor de economía, ¿dónde? Acá en un colegio de Pilar, trabajaba acá. ¿Secundario o universitario? No, no, polimodal. O sea, el viejo secundario. Y cuénteme, señor... ¿Alguna vez se pintó los labios? Perdón. No. Para ver, para saber. Señor, cuénteme, en este caso, usted es profesor de economía, ¿qué materia dio esta semana? Dentro de la economía, ¿no? ¿De qué tema trató? No, no, ahora no estoy ejerciendo, por eso. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Te cuento? Sí. No, no, no. ¿Y por qué llamó? Llamó porque... No, no. ¿Por qué llamó? Porque hace seis meses me... Llegó algo que estuve esperando un tiempo, así que... Ahora empiezo otra nueva vida, otra nueva etapa, y esperemos que sea por un tiempo largo. Vamos a votar, vamos a votar. Ah, no, no, falta que... No. ¿Qué le llegó? ¿Un hijo adoptó un bebé? Eso es un misterioso... Salló el placar. Más o menos, ¿a qué hora nos vas a contar qué es lo que te pasó? Porque tenemos que seguir con él. No, hace seis meses me trasplante, así que... ¡Aplausos! El primer aplauso para un trasplante. ¿De qué es el trasplante? De riñón y páncreas. Riñón y páncreas. ¿Con cuál fue el problema que usted tuvo que leer? ¿Por el cual necesitó el trasplante? Sí, yo ya hablé en la radio y estuvimos ahí hablando con vos, Cavito, en transición con perros. ¡Oh! Y... Está inhabilitado. No, no. Siga, siga. No, y... ¿Qué no te acordás? La enfermedad de base es diabetes. Claro. Y eso me provocó insuficiencia y... Renal, que es típica de la diabetes. Y el páncreas, ¿por qué? Porque... Por la diabetes. Exactamente. ¿Usted descubre la diabetes a qué edad? A los 10 y... ¿La gira? En la juventud, sí, 20, 20 y pico de años. Mire. Y... Bueno, me llegó. ¿Y cómo se dio cuenta que le empezaron a fallar los riñones, por ejemplo? Y bueno, porque, viste, te empezás a hinchar, a tener retención de líquido y que vos crees que está todo bien, pero en realidad tu cuerpo está todo mal. Claro. Te da una impresión. Y ahí después, bueno, me agarró también un golpe de presión, que es lo más común. Y bueno, sin embargo, hice el diálisis como corresponde y esperamos a trasplantar. ¿Y cómo salió el trasplante? Evidentemente bien. Gracias a Dios, todo bien. ¿Los dos riñones le trasplantaron? No, trasplantan un riñón y el páncreas. Ajá. Así que... Sí, por las dudas, porque... Exacto. ¿Vos dudó? Sí. Rafa, por favor. ¿Y? ¿Y está bien? No, por ahora está todo bien. ¿Cuánto tiempo espera el trasplante? Dos años y dos meses. Por eso es tan importante, es lo que estamos escuchando. No, no. Sí, sinceramente sí. No, 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 que donemos los órganos, literalmente. Es muy importante. Dos años, tuvo que esperar dos años y tuvo suerte. Ni hablar. El tema es, bueno, es muy bueno lo que dicen de donar los órganos y... Porque hay personas que lo necesitan y bueno, sin embargo, en mi caso, como al ser un trasplante no me lo podía dar ningún familiar, tuve que esperar lo que sería un donante cadavérico y bueno, viste que dicen pensar que hay una familia que pierde algo y sin embargo dona, así que bueno. ¿Y gracias a eso pudiste largar diálisis o tenés que seguir con diálisis? Gracias a Dios, largué diálisis... Hermoso momento. ¿Cuántas veces ibas por semana a diálisis? Tres veces. Cuatro horas. Cuatro horas, tratamiento terrible. Sí, doloroso. Gracias a Dios también no tengo más diabetes, así que la vengo llevando y bueno, mi familia que me viene bancando y está siempre atrás mío. Bueno, me parece bien. ¿Y usted qué la tiene, hijo? Yo tengo 30. 30 años. Rafa, ¿qué te parece esto que está contando? Que es un resumen de lo que nos contó Rafita, por favor. No, eso los médicos. Tu progásico es durísimo, Rafa. Realmente no me parece bien lo que estás haciendo. Bueno, él se siente bien ahora. Ah, vos sí que estás sentido bien. Jorge, te has chocado con diagnósticos duros, pero como el de Rafa, ninguno, ¿no? Aparte basado en su conocimiento científico. La verdad que sí, me deja la palabra. Pero bueno, si nos ponemos a pensar eso... Sí, la verdad es que... Hoy estamos y mañana no somos todos. Exacto, y es para todos, aparte. Y es para todos, pero bueno. ¿Ha fantaseado Rafa usted con su propia muerte? ¿Le tiene miedo? ¿Ha pensado en ella? No. ¿Cómo te gustaría morir, Rafa? O sea, sabemos dónde le gustaría que lo entierre, ¿eh? Que sea en el panteón de acero. ¿De qué te imaginas que te vas a morir? Todos nos imaginamos eso. No, no sé. No sé. Él dice, bueno, si no sé, dice, no sé. A ver, comprendemos. Rafa, ¿de qué te imaginas? Imagínate que te morís, ¿de qué? Todos sabemos de qué nos vamos a morir. Taque Carríaco, no sé. ¿Qué? ¿Lo ves? No, oí que... No, Taque Carríaco. Lo que pude, la quise arreglar. Con Rafa, lo bueno es que se puede arreglar. Perdóname, pa. Se puede arreglar. Bueno, vamos a votar, me parece. O falta algo a esta historia. Hay algo más que quieran. Yo creo, una persona como usted, ¿puede tomar alcohol enseguida? Él puede estar, dice que se va a morir rápido. No, yo no. Al último. Ah, usted no puede tomar alcohol, ¿no? Para hacer un almuerzo, un asado con mi familia y algunos familiares que siempre estuvieron conmigo. Y bueno, de un modo, agradezcan. Exacto, vamos a votar. Vota nuestra producción ahí. No vota Javier Bravo, 3 no metió Javier Bravo seguido. Chucky también, vota que no, 3 a 2 está el partido. Vota que sí, 4 a 2 está el partido. Rafa. Sí. 5 a 2 está el partido. Partido liquidado. Jorge. ¿Jorge dijo? Hernán. Jorge. Ah, Jorge Hernán era el corrido. Se lleva una caja de mille. Colección. Tiene un programa. Hoy me parece que estamos en presencia de un programa. De bodega de la rosa. Quedate hablando con Guati y un gran abrazo, ¿eh? Que salga todo bien. Para todo, gracias. Dale, muchas gracias. Bien, se fueron los vinos. Hemos brindado, hemos disfrutado, tomamos un exquisito vino. Rafa, ¿querés que te sirva un traguito más? Sí. ¿Seguro? Sí. Ahí nomás, ahí nomás. Listo. Tómalo, tómalo. Listo. Algunos dicen que aprovechemos la opción dormido de Rafa, que está en un slow motion espectacular. Está en su mejor momento. Será que va a tomar Rafa? Dale, toma. Bueno. Y hemos brindado a la salud de toda nuestra audiencia, queridos amigos, con el Michel Torino Colección Merlot. Bueno, salud, prohibida la venta para menores de 18 años y que quede entre nosotros. Salud. Porque tiene una representante masculina por fuera de Mercedes Morán. Una representante masculina. Representante femenina. Más buena. Sí, la dije. Femenina, femenina. Mercedes Morán. También. Yo tomé dos traguitos. Ahora lo entiendo a Guati. Guati, tenemos un veodo en el estudio. No viniste en auto, ¿no, Guati? Porque no estás en condición de manejar. Una representante femenina, perdón, femenina del mundo de los M&M es Marcela Morelo. Nuestra invitada. Marce, gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Bien? ¿Ustedes? Muy bien. Excelente. ¿Qué crees? ¿Cómo nos viste? Decí cómo nos viste cuando viste. Describíndo, describíndo, ¿no? Un grado anímico, un pantallazo general. ¿De qué viste cuando llegaste a este estudio? Un poquito de descontrol, a mi gusto. Poquito de descontrol, por la hora, digo. ¿Qué conservador? La hora... No, conservador no. Yo digo la hora. ¿Cómo terminan estos muchachos? ¿Vos tú? Terminamos en cuarenta horas. ¿Yuki no? ¿Yuki está? ¿Dónde está? Sentado ahí en casa. No, es tuyo, ese señor. ¿Por qué, maná, onda? No, no. No, descontrol digo porque veo los tragos encendidos y todo eso. Y aparte... Bueno, tienen luz los tragos. En realidad te digo, vengo como advertida. ¿De qué? De ustedes tres. ¿Por qué? Porque me tomo un taxi recién, Fabián, me trajo, señor conductor. Un gran abrazo a Fabián. Un gran abrazo a Fabián y muchas gracias por pasarme los datos. ¿Qué datos? ¿Qué te dijo ese macho? Me le digo, conde al tal. Y me dice, ¿vas a Basta? ¿Eh? ¿Vas a Basta? ¿Eh? ¿Vas a Basta? Y le digo, sí. Ah, sí, porque hoy los viernes hacen reportaje a mujeres. Upa. Ah, bueno, estoy bien. Sexys. Digo, error. No, pero... O más o menos, bueno. Es una cuestión de actitud. Bueno, entonces, bien, sigo. Pero primero te van a preguntar de tu disco, me dice, del show. Escúchame, no quiere venir a casa del programa, el tachero. Me dice todo. Y después te van a preguntar preguntas con sentido... Metafórico. Le digo, ¿con sentido qué? Con sentido, me hacía por el espejito, con la carita, ojitos. ¿Te habló de la papeleta? No me dijo de la papeleta. Me dijo de que son hincha cada uno. Me dijo que vos, Matías de River, Jules de Argentinos. Sí, el cabito. Y el cabito de San Lorenzo. Correcto. ¿Sabe todo? Guati estaba exultante porque decía, viene Marcela Morelo, fanática del rojo de Avellaneda. Entra Marcela y confirma su fanatismo por... Lanús. No. Sí. De Lanús. Guati. Es que soy de Lanús. Lo que pasa es que yo fui a tocar a los cien años de Independiente que me invitaron. No, no hay un artista de Independiente. Un artista de Independiente o no. No, no. ¿Copani va a Independiente? No, de River. No. Ah, de River. No, Montaner estaba... Bueno, nació Valentina Alcina, pero... Y bueno, por eso nosotros no éramos ni... Patricia Sosa... Argentino arrepentido, Montaner, no me hables, ¿eh? Bueno, no te pongan. Pobre, pobre, pobre Ricky. No me hables de esa. Ricky no. ¿Cómo? Ricky hay uno solo. Maravillo Martín. Ford. Ford, señor. Ricky es Ford. Me sorprendiste. Es verdad. Es que la veo muy bien a Marce Morelo para hacer nuestro Metro Baile, para la traducción de los demás. Podría cantar, porque así como nos ha cantado la otra vez, porque sacó el disco, hable del disco que ya ha cantado la otra vez por teléfono, cantando por teléfono es una sección que tenemos nosotros que nos gusta mucho. Ella cantó Moonlight Shadow, es el hit que me acuerdo. Otro plan se llama el disco. Me hiciste cantar un montón, te digo. Otro plan, sí, sí. Y vamos recorriendo la lista. ¿Qué le tienes, cabito? Sí. Y todos estaban buenos para escuchar. Es que son todas lindas, lindas canciones. Y la verdad, dijimos, a ver, a ver, Marcela Morelo, a ver, cantate, y terminamos todos diciendo, está buenísimo. Nos gustó, nos gustó el desafío, te la jugaste ahí un poco, porque tenés la garantía de que iba a salir bien. ¿Cantar a capela? Sí. Pero ahora estamos para cantar hoy. Y elegir esos temas. Y elegir esos temas. Además, no, la verdad, no tenía la garantía. Porque no es tan fácil adaptar una canción al español. Además, yo me metí en la adaptación. Yo hice siete adaptaciones. Claro, pero... La parte de la letra conserva bastante el espíritu del original. No, esa fue para mi prioridad. Porque hay traducciones de canciones que vos decís, nada que ver, cualquier cosa. No, porque algunos plantean la adaptación pensando en la métrica y en la rima que suene igual al inglés. Mi idea no fue esa. Mi idea fue conservar la idea del autor. De la lista de temas que elegiste finalmente para el disco, habrás dejado un montón más afuera. Sí, no tanto. ¿Y las causas? ¿No? No, no tanto. ¿Cuál quedó afuera? Maestro. ¿Cómo le va? Quedó afuera una... Hola. Te queremos presentar a alguien. ¿Cómo anda, caballero? No se maneja igual, Marce, vos, ¿no? Sí, yo por ahora... Porque este no deja títere. Este no sabe. Este señal es bravo. ¿Vos? La agarró Ada, la llevó colgando hasta la esquina. ¿Cómo te fue con la de 40? Muy bien. ¿Golazo? Golazo. ¿Y hoy qué tenés? ¿1 a 0 o salió 5 a 0 el partido? 2 a 0. 2 a 0. Ah, ella se fue. 2 a 0. Ella se fue con la gana. ¿Oíste hablar de Guajé? No. No. ¿Cómo te fue? Digo, ¿hoy qué tenés? Hoy, bueno, hoy nada. ¿Eh? ¿Hoy no tenés nada? ¿Mañana? Mañana puede ser. Puede ser. ¿Quién paga todo esto? Sé que las preguntas... El lunes, el lunes lo pago todo yo. No, no, no. Yo lo pago todo el lunes. No, mañana lo pago todo. ¿Yo le tengo que pagar esta bebida que me trajo? No, no. Sí, dejáles una invitada. No sé, pregunto. No, 30 pesos no que me debía 12 esto. ¿El lunes te debía 12? Bueno, le debes 18 ahora, porque te dio 30. Escúchame, veo unos tatúes en tu... ¿Cuántos tatuajes tenés? Solo esto. ¿Qué significa? ¿Es número par o se considera un solo tatuaje? Pues son 4 simbolitos. Es un solo tatuaje. Es un homenaje de salmón. Tiene que ver... El Tetris. Guarda que tiene efecto, porque yo aprieto el rojo, elimino. Tiene como botones de colores. Tengo unos botoncitos de colores. En el antebrazo. No, la verdad es que me enganché con la cultura maya, me parece buenísima. Tengo una amiga que sabe, y es masajista mi amiga. Entonces, cada vez que viene a hacerme masajista... ¡Presente la cabita! ¡Presente la cabita! ¡Hablarle de mí! La llamamos en un minuto, y le decimos, vas a ver cómo te vas a tatuar esto. Escúchame. Sí, he hecho cada cosa. ¿Termina el mundo el 21 de diciembre de 2012? No, todo lo contrario. ¿Empieza el mundo? No, es un cambio de ciclo. No termina nada. Y en el mundo empieza otra. ¿Y por qué hicieron el calendario hasta ahí, vos que sos maya? Sí. ¿Enteriza? ¿Sos enteriza? No. Tanto... A ver, dice... Calendario en maya. Calendario en maya. En maya. Este... No, no es... No hay ningún fin del mundo, muchachos. No, que no cunda el pánico, porque eso es una información errada. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Por ahí hay, por ahí. Pero por ahí es el fin de tu mundo. ¿Viste cómo te trajimos? No, por ahí no fue. Hay tanto idiota que le encanta esta teoría conspirativa y decir, bueno, ya que termina el mundo, salgo a matar gente y esas cosas. Por eso, no, 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 chicos, tranquilidad, no pasa nada. ¿Pero por qué hicieron el calendario hasta ahí? No, tanto no sé. No sabemos. No, por eso yo trato de ser prudente con lo que hablo, porque digamos que es más intuitivo que sé todo esto y que me siento identificada, digamos, con lo que significa tomar conciencia. Y aparte es admirable la cultura maya. Es una maravilla, exacto. Es impresionante. ¿Y estuviste de ribera maya y demás recorriendo eso, no? No, todavía no, todavía no. ¿Vos hiciste...? Sí, sí. ¿Le hiciste? No recorrí todos los lugares, pero tuve vacaciones, más que nada, pero fui a... ¿Y qué habito estuvo ahora sí? Ah, estuve hace poco. ¿Un mes? Un playa del Carmen. ¿No se puede subir a... Más a la pirámide. La pirámide de la luna no se sube más. ¿Por qué? Porque murió tanta gente, en realidad no subiendo, sino bajando, o sea, bajaban el primer escalón y el último. Y en el medio casi nada. Y bueno, de verdad, murió mucha gente, murieron chicos sobre todo y dije, man, basta. Y algunos habían pintado con aerosol arriba, unos tan... Qué bono. Sí, unos tan... Perdón. No, está bien. No, boludo, se puede estar en el insonario. Ah, perdón. Pero no digaste nunca una gira por México como para ya justificar la visita. Fui, pero cuando fui en ese momento no tenía tanta información. Ni tiempo. Ni, no, estaba en una gira promocional, que México es la locura. Muy grande. Y fui hasta las pirámides y subí tipo así a una sola. A la luna. Así como muy rápido. No disfruté de nada, la verdad, porque tenía que volver y seguir haciendo entrevistas. Subiste, fue, te bajaste. Exacto. ¿Te cansaste al subir? Sí, me cansé. Pero tenía ya unos cuantos años menos. Claro. Y también entonces subí con... Más pulenta. Con pulenta. Exacto. Hace más de diez años que me gastan porque es mi amor imposible. Marcela, te amo, te mando un beso. Es una lástima, no pasan temas en España. ¿Quién lo gastan? Fernando. ¿A quién lo van a gastar? Al señor dice que sus homólogos... Cualquier enamorado es un vulnerable. Es un vulnerable y es gastado por sus compañeros. Que no comprenden el amor. Es así la vida del enamorado. Me pasa acá todo. Pero acá, ¿ustedes saben de amor? ¿Se enamoraron? Sí. Ah, se mataron, ¿eh? ¿Me gustó? No, porque me gusta. Somos hombres sensibles nosotros. Somos hombres, porque hay gente que no entiende. Yo sí, me enamoré. ¿Sabes que los sensibles no estamos de moda, me parece? No, muchas veces no. ¿Qué cosa? Los sensibles no está de moda. No, no estamos de moda. Es verdad. Los sensibles no estamos de moda. No, exacto, eso. Yo creo que estamos retornando. ¿Te parece? Yo creo que sí. Porque si no, es un caos. Me parece. O sea, al mundo le va a llevar el amor. Correcto. Eso estamos de acuerdo. ¿La obríanza lo decía la canción? Estamos de acuerdo. David Díaz. Sí, eso está. David Díaz. Esta farsa ya no puede sostenerse más. Por favor, no, porque es una sobreactuación que genera sospechas. Por dicho... Vos crees en el mundo quién lo va a salvar. ¿Ves gente como esta? ¿Pero vos no crees que es así? No crees que es así. Está del lado de Obama. Está en la vereda de Obama. No, no, pero vos crees que el amor es lo más importante que tenemos. Yo creo que es lo más importante que tenemos, que rige nuestras vidas. Sin duda. Es por lo único por lo cual vale la pena vivir o morir. Para mí. Bueno, empezá. ¿Querés me pego un tiro acá? No. ¿Enamoraste? Proponételo. Marcelo, ¿estás enamorada actualmente? Actualmente. Y en pareja. ¿Dónde lo conoció? Al señor que no sé cómo se llama. ¿Quiere decir? No, no quiere, no quiere. No, sí, claro. Es muy reservado. Mi marido toca conmigo. Ah. Ahí lo conoce. Y por eso es el marido. Y si no toca... Si ahí no toca él. Porque me meto en una sola. Está colorada, lo logramos. No, no, mi marido es el productor, componemos juntos. ¿Pero ya era antes tu marido de ser... No, antes de ser... Se conocieron trabajando. Nos conocimos trabajando, exactamente. Pasa lo mismo. Y surgió el amor. Y surgió realmente el amor. Nos enamoramos muy fuerte. ¿A quién le surge primero? Porque hay uno que medio que ya empieza a mirar... No, fue notable que a mí, cuando lo conocí, me parecía realmente un tarado. Eso pasa siempre. Pasa siempre, ¿no? Bueno, por ahí conoces un tarado y al año sigue siendo un tarado. Un tarado, puede ser. Pero me parecía que era muy, muy tarado y no tenía... ¿Por qué agrandado, soberbio? No, era como bobo el comentario que hacía de las cosas. No sé, yo miraba... Íbamos en ruta de gira, yo miraba los atardeceres, colgada así, ¿viste? Muy colgada. Me encanta la luz del campo, la luz del sol, no sé, los sembrados, los girasoles. Y él me decía, ¿qué mirás? Nada, el atardecer, mirá qué hermoso que es. ¿Y qué le ves? Por ejemplo, me decía... Me estaba provocando. Me estaba provocando, vos decís. Me estaba buscando, sí. Hasta que, bueno, un día tuvimos la posibilidad de quedarnos conversando. Y no me pareció tan tarado. ¿Viste? Y cuando alguien que crees tarado te das cuenta que no lo es, el factor sorpresa medio que te suma. Si vos te parecía, es piola. Después charlabas y decías, sí, era piola. Sí. No sé si te hubiera gustado. Sí, sí. Pero el taradismo hizo que te parezca un campeón. Puede ser que haya triunfado más por eso, ¿no? Y ahí directamente se amaron. Y ahí directamente no. Ah. ¿Cuánto tiempo? No, este es un quilombo. ¿De qué están hablando? De la linda. De la linda, de la linda. De la linda. No, tan rápido no. O sea, desde el día que te dijo, ¿para qué sirve el atardecer? Hasta el día que más o menos se dieron un beso, vamos a decir por decir algo. La colorada, señores. No, no, no puedo, porque me da mucha vergüenza. De la nana, estamos hablando de amor. Este, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, porque ya hace mucho tiempo que estamos juntos. O sea, ¿no tienen un día que festejan como el aniversario? No. ¿Están casados por...? No estamos casados. Es una chica soltera, guarda. Ah, ¿están en pecado? No. Sí, ¿cómo? ¿De pecado? ¿Por qué en pecado? ¿No tienen relaciones extramatrimoniales? Dios nos unió. Pero es una chica grande ya. Relaciones extramatrimoniales sale de la boca de Cavito, ¿no? Es una cosa... Yo estoy indignado. Dios nos unió a esta pareja. Estás casi dormido, sí. Estás casi dormido. La genia de Marcela Morello. Mi tío le hizo la casa hace muchos años, dice, por acá. Mira. Con el estudio incluido. Ah, sí. Es muy bueno tener en tu propia casa un lugarcito para cantar. Igual un pedido. ¿Caro es? ¿Se llama Caro? Mariela. Los caros te cobraron cuando te hizo la casa. A Mariela, Mariela. O bueno, Bárbara. Bárbara se llama. Bueno, ya me confundí. No me acuerdo. Al tío lo conoce a todos los cobrinos. Es que el nombre es Bárbara y abajo la firma e incluso el nombre que es Mariela, pero no. Venecitas. Ya sé quiénes son. Ya sé quiénes son. No, me hizo el estudio... Sí, es bueno tener un estudio en tu casa de Venecitas. Sí, tengo el estudio donde grabé este disco. ¿Y le entras a toda hora al estudio? Mi marido es el que le entra más a toda hora. Yo no manejo, digamos, el Pro Tools. Eso no manejo, claro. ¿Mi marido le entra a todo? Le entra a toda hora al estudio. Hay que aclarar bien. Pero sí, está bueno. La verdad que está bueno porque canto cuando realmente, cuando quiero. No es que hay que ir a contratar un estudio y vos decís, bueno, tengo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No, el estudio está... Siempre. Es una ventaja. Se graba, se borra, se edita. La verdad que sí es una ventaja. También podés grabar ensayos, ver qué salió mal. Todo. El inicio de la canción cuando sale bien, bien, bien crudo todo. Puedo grabar la guitarra y la voz. Igual yo soy, me gusta más, yo arranco desde el cuaderno en blanco, la guitarra española. Primero las letras. Generalmente, cuando sale más lindo es cuando tengo una frase con su melodía. Cuando la frase ya tiene una melodía, ahí es cuando la canción... Una frase con melodía incluida. Danos un ejemplo de algún tema. ¿Qué es eso? ¿Ibas caminando por la calle y tarareaste con letras? No, la de corazón salvaje sí, la de corazón bonito, eso sí, eso sí lo hice en la calle. Pensando en él. Eh, pensando en él. ¿Y cómo, para recordar, sabés escribir... Eso no importa. ¿Sabés escribir música? Digo, ¿cómo hacés para recordar una melodía? Ah, no, la memoria... En el caso de no saber música. No, no, la memoria... Yo sí hice música, pero ya perdí la lectura, digamos, y la escritura de las notas del pentagrama. Ah, eso me refiero. Pero no, tengo una memoria impresionante. No sé, se desarrolló la memoria impresionante. ¿Y eso qué es? Una foto tuya. Con un señor. Ese chico, ese chico yo sé quién es, fue compañero mío del colegio. A ver la foto. Bueno. ¿Y dónde la sacaste? La mandó él. ¿Cómo todo? ¿La mandó él? Y evidentemente. Marcelo. Darnay. Exactamente. ¿Qué Marcelo? Marcelo Darnay. Y un chico que... La mejor, a Chela, a Chela. Sí. ¿Se parece al príncipe? A John Biker. El marido de John Biker. Es que vino a un show a vernos. Y al marido de Máxima también. Sí, el marido de Máxima. A vernos, a vernos, a vernos, claro, por el pelo, ¿no? Es el marido de Máxima. Sí, sí, sí. Sí, el pelo coloradísimo. Más fraco. Y colorado. Hay que mandar esa foto. Lo felicito por el pelado. ¡Oh, bravo! Déjeme decir, Marcela Morelo, hermana no reconocida de Sandra Russo, dice alguno por acá. Sí, hay algo, hay algo, hay algo. De Sandra Russo. De Sandra, 6, 7, 8. De Sandra Russo. De Sandra Russo. Muy amiga de Cabito, que trabaja en el programa Saludos a Marcela de su compañera secundaria. ¿Estás bien? El día de hoy seguimos unidas y en contacto, dice... ¿Cómo se llama? Néstor. 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 ¿Siballero es? Sí. ¿Cómo así todos los nombres? No, te digo que la memoria... Mucha memoria. ¿Cómo se me... Bueno, si estás en contacto no era tan difícil. No, pero no estoy en contacto con él. No, no. Él está diciendo cosas de vos. ¿A mí se la va a estar en Bransen el domingo? Sí, señor. Pero vamos a por acá. El domingo vamos a estar en Bransen. Esta es una nota vía mail. Los de mail las que hacen todas las preguntas. ¿Dónde estamos en Bransen? ¿Qué? ¿En la calle? En la sociedad rural en Bransen. A las 8 de la noche. Mañana vamos a Oncativo en Córdoba. Ah, qué gran nombre, Oncativo. ¿Por qué? Y de Oncativo ahora en el sector de remedio. ¿De qué es el nombre? Oncativo. Oncativo 500. Yo estoy tomando cuando más le agarra, ¿no? Oncativo 500. Se banca todos los comentarios vía mail porque es un poquito más fete y yo se lo voy a leer. A ver. Marcela Morelo, para mí sin conocer absolutamente nada, 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 me da que es un tractorcito entre las sábanas. ¡No! Parece un tipo de mujeres que la van de tranquilas y después son y se corta el mail. Qué linda palabra, tractorcito. Me gustó tractorcito entre las sábanas, me quería decir eso. Lindo nombre para una canción, tractorcito entre las sábanas. ¿Y ese cómo se llama? Es más de soledad. Infantil, parece. No, no. Tractorcito entre las sábanas. No, de folclórica. Más folclórica de las niñas. Sebastián, no te conoces, pero Sebastián. ¿Sebastián? Sí. Me parece que lo mandó medio para que los varones, veamos si podríamos decir, pero yo te lo leo y cumplo con vos. No, me gustaría, me gusta que me cuentes todo lo que dicen los muchachos. ¿Y las chicas? Y las chicas también, sí. Y las chicas te eligen mucho en los concursos de canto. Siempre hay temas tuyos. Siempre. Siempre, permanentemente. Y aparte la mujer te consume mucho, digamos, compra tus discos, es la que más los cura. ¿Y eso qué parado? También hay más mujeres. ¿Tenés un tono difícil, no tenés un tono sencillo de... Eh, bueno. Soy mezzo-soprano. Hay que llegar. No, pero es mezzo-soprano es como, bueno, es normal, o sea, podés tener notas medias, hasta si desarrollás los graves un poquito también, y los agudos. Ahora estoy desarrollando eso, más los graves y los agudos. Y muchas chicas me siguen porque cantan mis canciones, es verdad. En los concursos, bueno, nada, en los pubs creo también. Está bueno eso, está buenísimo. Es como un orgullito y que... Sí, pero bueno, y de muchas edades diferentes, que son muy lindas también. ¿Cuándo me presenta el disco Otro Plan, cuénteme todo, o le cuento yo, Teatro Opera City, 29 y 30 de octubre, nominada a los premios Gardel 2010, ¿con quién está nominada? Bueno, con las chicas, sí, las sé, pero no las conozco, las tuve que googlear. Uchi. Uchi, la conocemos, la conocemos. ¿Por qué no la conozco yo? No es conocida, pero nosotros la conocemos y la vimos acá en la radio, sí, grabó. Uchi y Coral. Ahí te la debo. Claro, ¿ves? No, no, no. Coral me da que son varias. Está bueno por el... No tiene el programita de salud y es medio naranja. No, no, es una chica que las googleé y están, están tocando todo. Pero bueno, no sé, no las escuché nunca así en los medios, en las radios y eso. Tuve que buscarlas. Así que no sé qué va a pasar. ¿Cuándo son los Gardel? No sé, no sé. A ver, si no sabés vos que está nominada. No sé, son del medio. No sé, ¿cuándo son los Gardel? No, el medio que entrega a los Gardel sos vos. El medio musical. Pero, ¿cuándo son 12 los Gardel? Ah, ya estoy mirando. No tiene... ¿Cómo se está el jodado, se voló? No me rompa los huevos, Gardel a mí dice. ¿Qué son esos premios? Que no, ojalá no se los den a Marcela, está gritando. Qué mala onda que tiene 12, menos mal que me pagó. Premios Gardel a la música 2010. A ver. Información. Vamos. La nota googleando al aire. No dice. A ver. No dice. ¿Tenés que... 12 de noviembre. Acá lo tengo, 12 de noviembre. Muy bien. ¿Algún mensaje tipo...? ¿En serio? Sí, pero montones, montones, montones. No, aparte nunca es un viernes. Qué buena está la hermana de Marcela, que hace los codos. Es divino. Qué impresionante. Erika, Erika. Marcela, una fenómena, mi hijo va con su sobrina y es muy buena onda y canta en la fiesta de fin de año. Te leo todo, ¿eh? Bien. Hacele la papeleta, no seas cagón, cabito. No me parece. ¿Cuál es la papeleta? Te leo todo, te leo todo. Preguntas sexuales. ¿Preguntas? Ayer escuché TV. Te le dijo el taxista, Fabián. Ayer escuché TV y lloré. ¿Cuál? Ya perdimos una amiga, ya que perdimos una amiga de 36 años, dice, por acá, tiene auriculares, así que... Gracias, un saludo a Marcela. La verdad que soy fan de Red King Floyd, Genesis, Coldplay. Compré el disco de Marcela para que mi mujer no me rompa las pelotas en mil kilómetros de viaje y la verdad que es el disco que más sonó. Un beso para todos. Muy bien. Qué brus. ¿Cómo toca la viola tu hermano Tom? Es un fenómeno. Morelo. Tom Morelo. De Reyes, que te imaginas. Sí, quiero aprovechar que está Marcela Morelo. En el estudio. Sí. Para decirle, para agradecerle, mejor dicho, que gracias a su tema Corazones Rotos, se hizo el mejor tema futbolero. Sí, es correcto. Muy bien. ¿Cuál te gusta más ese? Porque ese no estás para cantarlo, pero el de Racing sí lo podés cantar. ¿El de Racing? ¿Cómo era el de Racing? El de Racing es, con letra mía, obviamente, porque la otra no la hace. Con letra de Racing es... Vamos a la calle, hoy te vinimos a ver, todo de la cabeza. ¿Hablas de droga? No, no me acuerdo, no me acuerdo más. Muy bueno. ¿Y la de Vélez te la acordás? La de Vélez es... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de andar dejando tanto punto? Ay, mi vida... Creo que dicen... No, Vélez es una cosa de loco. Muy buena, muy buena versión. La letra, muy buena. ¿Vos viste que es imposible cantar una canción de cancha sin mover la mano? ¿Viste? ¿Qué? Mira cómo estaba. Esa va siendo así como si estuviera en el paravalante. Es imposible no mover la mano si estás cantando una canción de cancha. No, pero igual yo ya en vivo, ya la mano que canta la canción con la letra como es, ya voy ahí, ¿eh? Y la gente también. Es así. Y hay que seguirla. Bueno, y llegamos al momento de cantar. La prueba, se pone los auriculares, me bajan la luz un poquito porque va a cantar Marcela Morello en nuestros estudios, se la ha bancado, canta capela, la he visto cantando con Paolosky en el noticiero a la medianoche, por todos lados, ¿no? En esa camarita, ¿era en tu casa? ¿Era en el domicilio? Sí. Era en el domicilio. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Una capela, una capela. ¿Cuál querés? Moonlight, Moonlight para romper el hielo. Ok. Un poquito. Un poquito. Sería... La miró para despedirse y se alejó con la luz del cielo, fue a volar, no tiene límites. Él se adueñó de la luz del cielo, pasará a mirarla una noche de abril para verla sonreír. Una luz encendida de color marfil, brillará para ella sin fin. Muy bien. Muy bien. Es muy groso ver cantar a alguien que tenga la capacidad de hacer tan lindo un momento tan sencillito, sin nada más que tu voz. Yo quiero, podría ser tú. Me encantó. ¿Cuál? ¿Podría ser tú? Sí. Eh... Ay... Pará. No, no. No, no. Pero abrimen la letra, porque... Se me hace un... Está cerrado. Pará. Marcela Morelos cantando nuestro. Lo voy a abrir. Ay, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Ay, hay momentos llenos de soledad. Mi vida va, va pasando el tiempo y no volverá. Mi deseo al fin es que exista alguien para mí y yo creo que debes ser tú, yo siento que debes ser tú, mi vida, tú. ¡Oh! Fuerte el aplauso, Marcela Morelos, grosa. Realmente la admiro por ser una luchadora, por su voz, por seguir cultivándose y aprendiendo. ¿Por qué dice esto? Porque, bueno, debe ser porque sigo tomando clases de canto, de música, sí, claro. ¿Y a qué apuntas? ¿Es como un entrenamiento o aprender técnicas nuevas a llegar a lugares que no llegaron? No, 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 no. Aprender técnicas nuevas, a abrir los resonadores. Por ejemplo, ahora estoy con mi profe que le mando un beso, Grace Cocheri, que es una profesora, por ejemplo, del Flaco Spinetta, de Nito Mestre, de Emma Orvioler, de Dante. Entonces me imaginé que Emma y el Flaco Spinetta tenían el mismo profesor, porque se separaron los curiaquis y Emma se quedó con la voz de Spinetta. Y Dante no, y Dante quedó con otra voz. Bueno, y ahora estamos hablando de los resonadores de las mejillas, porque la voz, además, la voz es pensarlo. Es muy loco porque tenés que pensar dónde se coloca la voz. Es muy loco eso. ¿Y dónde se coloca la voz? Y la caja de resonancia es la cabeza. Porque yo tuve un programa musical y veía las indicaciones y decían, no, no, sacalas de acá. Y se tocan partes del cuerpo, que yo digo, ¿qué...? Es que la voz es en el... No, se fue sacando de acá y se tocaba el duodeno y después se tocaba el páncreas y decían, no, más de acá. Y sí, lo que pasa es que se utiliza, bueno, para... la voz es aire, que pasa entre medio de las dos cuerdas vocales. Y las cuerdas tienen que estar tensas, y para eso es el trabajo de vocalización. Porque si se chocan entre sí las cuerdas, podés hacerte un hiatus, lastimarte. Entonces tenés que emitir bien y mandar bien el aire para no lastimarte las cuerdas. ¿Y cómo las cuidas las cuerdas? Eso, vocalizando. Pero... Pero todos los días. Ah. Sí, sí. ¿Los vecinos que... No, hay... No, 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 estoy en mi casa, así que... Hacían clases de canto y me querían morir. ¿Podemos vocalizar todo y vos nos puntuás? A ver. ¿Es un ejercicio? ¿Un ejercicio? ¿Me lo perdonó? El ejercicio que rápidamente... Y nuestro cantante, por favor. ¿Te durmió Rafa igual? Igual, Rafa, Rafa, espera afuera. Hoy juega a Guati. Rafa, va al banco. Hoy Rafa va al banco. Hoy entra Rafa. Es Guati que le está... Rafa también cantó, son gigantes. Porque ellos son cantantes, serían, ¿no? Sí, sí, todos somos cantantes. Son los... Ah, son todos. ...mejores representantes. No, no, ya está. No, déjalo a Rafa a Ufa de Guati que es una imagen imperdible. Esto es así. Aupa, Aupa, Rafi. Ufa, se pone auricular. Dale, cabrito, déjalo sentarse, no seas malo. Yo si tengo una clase de este tipo, te digo, me convierto en la profesora más mala del mundo. No. Esto es un bolonqui. Sos la mala del jurado de basta de todo. Bueno, entonces, tranquilidad. No puede ser nunca el bueno, así que me toca a mí. Y bueno, vos sos Quique Teruel. Vos sos medio obse, ¿no? Está bien. Bueno, la cosa es, primero relajarse, tener los hombros tranquilos. Rafa. ¿No? Bien ubicados. Aflojá los hombros. Bien relajados. Más, aflojá los más. Empezamos con la respiración, una respiración profunda que te deje cómodo. Sí. Nos sentimos cómodos con el cuerpo, ¿estamos cómodos? Sí. Sí. Bueno, ahora nos indicamos que la voz, la voz hay que sacarla además, ¿no? Tiene que estar como medio como afuera. Parece como que hay que cantar con la voz afuera. Es medio loco eso, por eso hay que pensar. Pausa. ¿Qué dijo Rafi? De la voz. Relajarse. No, de la voz. De la voz, de la voz. ¿A dónde hay que poner la voz? Ay, no puedo. Bueno, de nuevo, lo vi con la mirada perdida en un huevo duro. Estaba pensando en un huevo duro. Qué barrio. La cuestión es que, bueno, es como que, a ver, la voz... Ah, se me cansó tu bufanda. Es que hace calor acá adentro ya. ¿Cuántos al uno? Para, dos, cuatro, cinco. ¿Puedo cobrar unos mangos como para irme con algo de acá? Bueno, claro. A ver, relajados, ¿ya respiramos? Bueno, ahora vamos a hacer el primer ejercicio que este tensa la cuerda al instante. De haber... Dedos en las mejillas. Sí. Todos. Trompita, labios, labios. Control 12, todos. Somos 40 en este momento. Labios preparados para un... Prepara los labios, Raffi. Tururú. Ahí está yo. No, es una desgrasa. Seis pelotos. Ay, ay, ay. Brr, 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 brr. ¿Cómo te estoy calentando? Vamos con la R. Probamos con la R a ver si la R... Rafa, rafa. Me envía a liar a casa. A ver, Rafa. Dale. Solo, la R. Pero es como G. Dale, dale. No, pero es francés. Pero, ¿por qué no...? Pero para. No tenés corazón, Morelos. No. ¿Por qué no falló al poniatra en algún momento de tu vida? No, no, no. Tengo un amigo... Tengo un amigo... Parece una G. Tengo un amigo que tarsamudea, que es que audio de Gregorio. Y vos lo cargas. No, 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 está casado igual. Escúcheme, John. Disculpe, no quiero ofender, pero es la primera vez que lo conozco. De vuelta, de vuelta. Una mujer licenciada de Colombia. Basta, no importa. ¿Cómo sal? Es una G, notable. Se nota de a la lengua. No podemos... Si no armamos, no saliga. Es increíblemente espontáneo esto está sucediendo. Bueno, Guati... La R, Guati. Vamos con la M. ¿La M te sale? Sí. ¿A todos les sale la M? A C, la M. La M. Dale. No, no que digas. Gracias, señor. Muchas gracias. M, M, M. Por favor, García. M, M, M. No, 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 no. ¡No, no! ¡Con silencio! Marcela, por favor, díte. Díte claro. Vamos de vuelta con las notas. Pero está adentro la voz. ¿Ves que está adentro? ¿Ves que está adentro? ¿Ves que está sacando? No. Sacala. Sacala afuera. Ahí está. Más que sea como nasal. Vos, yo no te rías tanto y haces el ejercicio. Sí, me haces el ejercicio. Guati, Guati. Le toca a Guati. Ah, se te fue ahí mal. Estoy ríendome. Vamos a una E. Todos juntos. La misma nota. Ahí estuvimos. Ahí estamos entrando. ¿Estamos más relajados? Muy buena docente. ¿Ahí estamos? Sí. Bien. Sigue con Guati. Guati, acércate el micrófono. Te queremos escuchar. Porque, no, igual yo... A ver, bueno. ¿Guati sos vos? Sí. Presente. Ah, ¿cómo estás? Borracho. Borracho. Está borracho. ¿Vos te sale la R? Vos te sale. ¿Qué? Dale, Guati. No. Contesta luego. ¿Vos te sale la R? Creo que sí. A ver, vamos con la R. Una gárgara. Por favor, Guati. No seas infantil. Vas a cumplir 60 años. Por favor. Me da gracia, ¿verdad? No, no están en condiciones, Marcela. No, no, no. Te quiero felicitar porque vos como docente sos muy bueno. No te sientas mal. Te tocó una mala clase. No, no, aparte que no pronuncian bien. Estos chicos tienen que ir a la doctora, claro. Pero el Chavo y el Ramón. Tienen que ir psicóloga primero. Bien, coincido. ¿Coincidís? Sí. Psicóloga primero y foñatra, urgente. Mi mamá no quiere que me siente más acá. Mi foñatra. Por favor, atención. El ejercicio, ¿ya están los ejercicios o hay uno? No, hay de todo. ¿Podemos cantar una canción toda? No, ustedes no están para cantar todavía, ¿no? No, no, ya están para... Sí. Pero este es un alumno, pero una entrevista. No, no calentó, te estás metiendo en un terreno. Bueno, ok, a ver, ¿qué se canta? Lo que vos quieras. Bien, dígame un tema. No, de la escuela. ¿El podría ser tú? ¿Ese es el que te gusta? No, pues es muy difícil. Pero no sé la neta. Bueno, un hit tuyo, un hit tuyo. Bueno, a ver, ¿cuál? ¿Qué vos quieras? ¿La de Corazones Rotos? ¿La de Una y Otra Vez? Una y otra vez. El sol sonreirá el día... Vos tenés que tener grave. El día que me quieras. No, que me quieras. El día que me quieras. El día que me quieras. El sol sonreirá el día... Que me quieras. Que me quieras. O sea, una y otra vez. El sol sonreirá el día que me quieras. Vamos, vamos, carajo. A la una. Dale, vos marca. Marca, bueno. El tono sería... Por acá es también... Una y otra vez. Bueno, un, dos, tres, va. Una y otra vez. El sol sonreirá el día que me quieras. Yo sabré esperar. Amiga, soy del sol. De ti lo que tú quieras. Y así soñar juntitos los dos. La vida entera muy juntitos. ¡Qué bien canta! ¡Qué lindo! Muy bien, Marcela, la verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad, convertís en un lindo momento en esta payasada que estábamos haciendo todos cantando a la vez. Pero faltó que cante, Rafa, una partecita de un tema de Marcela Morelo. Te vas a comer el micrófono, Rafa. Te voy en posición de hablar, pero no hablas. ¿Qué estás pensando, Rafa? No, no estoy pensando en nada. ¿Nada? No estás pensando en nada. ¿Querés cantar, Rafi? Sí. ¿Cuál te cantaría, Rafa? ¿Cuál te cantaría? Cantate la de Kiss. ¿Ves que tenés la remera de Kiss? La de Kiss. Tiene una remera de Kiss. No querés cantar nada. Es que como los chicos, ¿estás? No hacen de acuerdo. ¿Ves que está la gente esperando, escuchando en la radio? Yo me imagino a la gente ahí, dice, ¿qué pasa? Hay dos tandas. Tenemos que ver un poquito reomplicados. Vale, Rafa, ¿sabes? I want you... Dale, viene. Una que sepamos más o menos. Una que sepamos. Una que no sepamos. No, cantate un poco mejor que igual que en inglés, un poco mejor. Bueno. Gracias. Sí. Bueno. Gracias. Gracias por todo. Cantarías, ¿te verías con Marcela cantar un tema? ¿Por qué no me preguntás a mí primero? La primera es que te deciden, después el otro es más fácil. Gracias, Marcela Morelo, por venir acá. Gracias a ustedes, chicos. Convidamos a la gente a que vaya 29.30 de octubre. La semana que viene, 29.30, que cae sábado. Viernes, sábado. Viernes, sábado de la semana que viene. A cada uno el 29 y a cada uno, con la entrada, un ñoqui. Nominada a los premios Gardel 20.10 por el disco Otro Plan, Marcela Morelo, en el Teatro Opera City. Se va a presentar y aquí estuvo cantando y nos trajo una vez más su buena onda, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Un placer. Un placer. ¿Y las clases de canto seguimos? Sí, sí, las clases de canto. A mí me encantaría, pero hay que trabajar mucho. No, no. Los viernes habría que trabajar mucho. Si ustedes quieren, yo... Dale, hacemos clases de canto. Pero hay que primero arreglar la guita porque no voy a venir acá. No, aparte ya ves que era... Le hacés lo cantar a Rafa y terminamos 30 alumnos. Sí, me preocupa la R. La R es con G, no. No, pero si le sacáis la R no funciona más el placer. Le tendrías que preocupar más por otras cosas que por la... No, no sirve más. ¿Qué? Ahora pasa el sombrerito. A la gorra, a la gorra, Rafa. Bueno, pasó Marcela Morelos por acá. Debemos estar, anda. Los metro y medio nos tendrán que esperar. Les pedimos perdón. El sonido moviliza. ¿Qué? ¿Qué? Gracias.